Pues mira, es muy claro, es muy claro el tema. Conocemos a Diego desde hace varios años. Hemos visto esa transformación de Diego, que es muy importante. Hemos visto que ha sido capaz de darle vuelta a situaciones similares a la que vivimos hoy. Lo vivió con Racing, lo vivió con Rosario, tuvo buenos resultados en Tijuana. Estamos convencidos de que él es el que debe estar al frente. Si bien es cierto que los resultados no se dan, yo creo que pasa por eso. Porque dentro del plantel y dentro de la institución nos convertimos en víctimas. Y es más fácil culpar a la mala suerte, es más fácil decir que esto siempre pasa en Atlas o así va a ser siempre. Que venga quien venga va a pasar y al revés. Nosotros queremos que la gente que sea capaz de transformar sea la que encabece este proyecto. Diego está convencido de eso, yo estoy convencido de eso. Mi equipo de trabajo está convencido de eso. Ahora hay que encontrar a los jugadores que estén convencidos de querer hacer eso.